Ingeniero industrial nacido en Donostia en 1884. Aprendió euskera y contribuyó a su difusión. Fue presidente de Euskal Tzendía. Participó intensamente también en actividades políticas y religiosas. Destacó por ser el promotor de la automatización de la red telefónica en Guipúzcoa, la primera del Estado. Publicó más de 30 libros técnicos.